La Gobernación de Santander a través del Secretario Departamental de Salud informó acerca del nuevo reporte por contagios de COVID-19. Barranca Bermeja llega a un total de 14 de los casos confirmados, entre ellos 3 menores de 4, 11 y 12, 5 mujeres y 6 hombres. Debo informar 31 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 11 hombres, 15 mujeres y 5 menores de edad, 1 femenina y 4 masculinos. En los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Barranca Bermeja, Suaita, Barichara y San Vicente de Chucurí. Para un total de 576 casos confirmados en Santander, de los cuales 425 casos están activos, 138 casos están recuperados y lamentablemente 13 fallecidos. Es fundamental que sigan acatando las medidas de prevención como el aislamiento social, saliendo únicamente para necesidades básicas y realizando correctamente los protocolos de bioseguridad.